Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento Porque el tiempo y la memoria juegan juntos en nuestra historia Si mi infierno aún olvidas y tu imagen no se recuerda Quiero volver para respirar un aire limpio de libertad Quiero sentir, quiero regresar a la cubanidad Si me confunden con los años, casi va a tenerte mi sueño Pero me sigo recordando y rapilla cada momento Con el sol y con la calle Con el sol y con la calle Con el sol y la arena suave Quiero volver para respirar un aire limpio de libertad Quiero sentir, quiero regresar a la cubanidad Quiero volver para respirar un aire limpio de libertad Quiero sentir, quiero regresar a la cubanidad Quiero volver para respirar un aire limpio de libertad Quiero volver, quiero volver, quiero cantar, quiero abrazar y disfrutar a la cuba fría en un campo florido a todo el pueblo con ellos los abrazos a la cuba fría yo también me voy a mi cuba me voy con señas de violencia me voy con la dicha yo también me voy quiero morir para respirar un aire limpio de libertad quiero sentir quiero regresar a la cuba fría yo también me voy yo también me voy en el guanabal mi garcía nace mi peor nunca la tierra la olvidas para allá es nuestra morirá por el globo un aire limpio de libertad quiero regresar